Fanchenbao Leopard 5, el competidor chino para el Toyota Prado. La marca de lujo propiedad de Belly Dream presenterá este SUV que cuenta con una motorización eléctrica de rango extendido. En mayo pasado Belly Dream presentó para el mercado local chino una nueva submarca llamada Fanchenbao que se ubicará en el segmento de lujo entre las ya conocidas Densa y Yanguan. Ahora revelando las primeras imágenes de su primer vehículo que lanzarán oficialmente mañana. Se trata de Leopard 5, un SUV con el cual esperan competirle a los Toyota Lancors de Prado y Mercedes Benz Clase G. La presentación del Fanchenbao Leopard 5 será durante una conferencia de tecnología de la marca y más adelante tendrá su primera aparición en público. Mientras tanto, solo tenemos imágenes digitales que nos dan un primer vistazo del diseño exterior de este nuevo SUV. Al igual que en sus mencionados competidores, el diseño del Fanchenbao Leopard 5 muestra una carrocería calculada pero que sigue el lenguaje de diseño que la marca llama Leopard Power Aesthetics. Con una gran defensa delantera, iluminación LED, pasos de rueda marcados, ruedas de repuesto expuesta en la compuerta tercera y en general una experiencia robusta. Montado sobre la plataforma TM o híbrido de Belly Dream, el Fanchenbao Leopard 5 tendrá una motorización eléctrica de rango extendido donde un motor de combustión funciona como un generador para las baterías mientras que es un motor eléctrico el que propulsa el carro. Sin dar especificaciones sobre la motorización, Fanchenbao dice que el Leopard 5 dispondrá el equivalente a 670 caballos de potencia enviados obviamente los cuatro ruedas, suficientes para una aceleración de 0 a 100 en 4 segundos y una autonomía de hasta 1.200 kilómetros con una carga completa de las baterías y el tanque de combustible hielo. Fanchenbao no muestra imágenes del interior del Leopard 5 pero unas fotos espías compartidas por Carnews China muestran una pantalla digital para el correo de instrumentos una mucho más grande para lo que sería el sistema de infoentretenimiento y una consola central que mantiene botones totalmente físicos.